Un día más, bienvenidos a todos a Las Lindes y feliz año, feliz año nuevo. La sesión de hoy toca la revisión o relectura de un texto entre todos de forma colectiva. Pero antes de comenzar, hablar un poco del texto que nos ocupa hoy, que son dos fragmentos o dos capítulos que hemos cogido del Teach y tu Transgrés, nos gustaría recordaros que el próximo jueves, la próxima sesión de febrero, nos gustaría que fuese una sesión en la que vosotros planteaseis o presentaseis prácticas que estéis desarrollando o materiales con los que estéis trabajando o algún texto que os interese o con el que estéis trabajando y que queráis compartir con los demás, a lo largo de este mes que nos lo vayáis enviando a la dirección de educación.ca2m.org para ir preparando esa sesión con vosotros del próximo mes de febrero. Porque la próxima sesión, ya os lo anuncio, será una sesión de análisis de materiales, pero en vez de invitar a un colectivo de cómo hicimos con Don Estec, nos parecía interesante, sobre todo en respuesta a vuestras propuestas, poder analizar algunos de los materiales que vosotros estáis o con los que vosotros trabajáis. Y bueno, después de esta pequeña introducción o inciso, vamos a comenzar un poco a hablar un poco sobre este texto de Bell Hooks, el porqué de traerlo hoy aquí a trabajar con nosotros. Y bueno, nos parecía importante empezar esta presentación marcando a Bell Hooks en su contexto. Como Bell Hooks es un artista, una autora americana viva, feminista y activista, profesora universitaria de literatura y escritora. En realidad, Bell Hooks es un seudónimo o un nombre con el que firma sus libros, porque ella tiene otro nombre de nacimiento, que es Gloria Watkins. A pesar de que Hooks es sobre todo, su trabajo sobre todo es conocido por su práctica como feminista o como pensadora feminista, sus escritos cubren una extensa categoría de temas sobre raza, género, educación y la relevancia de los medios de comunicación en la cultura contemporánea. Como mujer negra, nacida en la Norteamérica de los años 50, ella comenzó su educación en escuelas segregadas. Para más tarde, cuando había avanzado un poco de edad, comenzó a estudiar en la escuela integrada, en la que se mezclaban negros y blancos. Para ella, esta experiencia va a ser determinante en su formación. Ella la relata en numerosos de sus artículos y en numerosos de sus escritos cómo para ella esa experiencia fue reveladora, cómo la educación en la escuela segregada era casi entendida como una práctica contrahegemónica y cómo cuando comenzó a estudiar en escuelas integradas percibió cómo pasaba de ser un sujeto a ser un objeto de la educación sobre el que se volcaba un conocimiento o un corpus teórico. Entonces, esa experiencia va a ser reveladora y de alguna forma le va a transformar su modo de entender la educación. Le va por ese contraste que había entre uno y otro. Su principal libro sobre educación es Teaching to Transgress, que es sobre el que hemos extraído dos capítulos, que publicado en 1994 es una colección de ensayos en los que desarrolla sus ideas. Escrito en un estilo personal, con numerosas anécdotas y de fácil comprensión, está dirigido a todos aquellos interesados en la educación. Ella, el uso, el empleo, supongo que la mayoría habréis leído los textos que están traducidos, el lenguaje que usa, el uso del lenguaje es un lenguaje muy directo y claro. Y ese uso ella lo explica como algo político, como un uso alejado del normalmente utilizado formalmente por los académicos, que en aras de generar un conocimiento elevado utilizan un lenguaje difícilmente comprensible, pues ella hace un esfuerzo por utilizar un lenguaje que sea comprensible por todos. En el contexto de las LINDES, de nuestro trabajo aquí en las LINDES, HUG significa una reflexión crítica desde la práctica y expone temas fundamentales para nosotros como la construcción de comunidades educativas, la educación para el cambio, la conciencia política en el aula, la pedagogía como práctica liberadora y sobre todo una visión esperanzadora de la educación. Os voy a leer un texto, un pequeño fragmento de ella y ya vamos a empezar a trabajar de forma colectiva sobre los textos. Ella dice La escuela no es el paraíso, pero el aprendizaje es un lugar en el que el paraíso puede ser creado. El aula, con todas sus limitaciones, continúa siendo un espacio de posibilidades. En este campo de posibilidades, tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de pedirnos a nosotros y a nuestros colegas una apertura de mente y de corazón que nos permita encarar la realidad, incluso como colectividad, para imaginar maneras de ir más allá de las barreras, de transgredir. Esta es la educación como práctica de la libertad. Bueno, después de esta pequeña introducción, ¿por qué hemos hecho esta introducción? Nos parecía muy importante como forma de trabajo. Para ver Hooks, ella lo explica en numerosos de sus textos. Es importante este tipo de introducciones o de trabajos previos sobre los textos que se van a tratar. Lo que vamos a hacer a continuación, os lo voy a contar un poco. Yo, cuando nos enfrentábamos al trabajo de hoy, de esta sesión, pues de alguna manera, Bell Hooks habla mucho de la práctica, de la experiencia. O sea, nos parece un texto verdaderamente rico y que es muy fácilmente agenciable. Pero también plantea muchos problemas, muchos problemas que están a la orden del día en la práctica. Entonces, de alguna manera, por una parte queríamos no traicionarla, haciendo una sesión que teorizase demasiado sobre lo que ella dice, pero por otra parte también queríamos que esta sesión no fuese solamente una sesión en torno a la experiencia o se convirtiese en un discurso sobre las prácticas individuales. Entonces, como hemos pensado articular la sesión, que es una especie de experimento que queremos compartir con vosotros, es de la siguiente forma. Los cuatro papeles que habéis cogido tienen distintos términos o distintos conceptos que trabaja Bell Hooks en sus textos. O sea, unas sabiendas de que en parte es empobrecerlo, pero que generar cuatro ejes de trabajo, de discusión, que son los que tenéis en cada una de las hojas que os hemos pasado y que son los ejes que os los voy a decir por el orden por el que los vamos a trabajar. Por una parte es identidad del profesor o educador, construcción de una comunidad educativa, el siguiente que es el aula, no, perdón, la multiculturalidad, después la experiencia y el diálogo, para terminar con el aula como un espacio político. Bien, nuestra intención a partir de ahora es que estos documentos que tenéis aquí, que estas hojas en blanco, sean unas hojas en blanco para agenciaros, que os apropiéis de ellas y que a partir de ahí comencemos a construir entre todos el discurso en torno a Bell Hooks. El motivo por el que os he leído la cita también es por un poco el tono que queremos que tenga esta sesión, un tono esperanzador y constructivo, que desde la construcción y en el que pongamos sobre la mesa, además hoy mejor que nunca, que estamos todos encima de ella, que pongamos sobre la mesa nuestros logros, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestras experiencias en torno a estos cuatro ejes. Lo que sí que os vamos a ir planteando eje por eje, yo os voy a lanzar unas preguntas y creo que a partir de ahí podemos empezar el diálogo. Pues os lanzo unas preguntas que son las que a mí me han surgido leyendo el texto y que creo que con las que pueden formar parte de este punto de partida para analizar este punto, que es la identidad del profesor y la construcción de una comunidad educativa. ¿En qué escuela, contexto, hemos sido educados? ¿Cómo nos vemos a nosotros como profesores educadores? ¿Cómo se ha construido biográficamente esa identidad? ¿Y cómo influye todo esto en nuestra práctica educativa? No sé si alguien puede empezar o si alguno de vosotros queréis responder a esta pregunta, que, como veis, está sacada directamente del texto de Bell Hooks y del diálogo que establece con Ron Scar. Al leer a Bell Hooks a mí me gustaría preguntarle qué haría si ella en clase tuviera siempre, o por lo menos a mí eso es lo que me ha ocurrido hasta ahora, un 10%, un 15% de alumnado que no quiere estar ahí. Claro, yo vengo de secundaria obligatoria, entonces a la hora de hacer la comunidad educativa siempre hay un sector, además es un grupo de gente que no es nada homogéneo, nada, que realmente no sabes qué tecla, porque cada caso es específico y que siempre están, que no quieren estar ahí. Entonces, claro, cuando estamos hablando de libertad y ves que no hay forma de abordar a esas personas y, claro, yo siempre digo que la educación es tener una relación con alguien. Yo si yo tengo 250 alumnos, tengo 250 relaciones que estoy ahí intentando manejar para transmitir, para... Y claro, si tengo a unos que no quieren, además me lo dicen, o sea, me lo dicen, pero me lo dicen ni desde el enfado, ni desde... Cuando ya tienen una confianza contigo te dicen que yo no quiero estar aquí, no quiero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué se hace? Claro, es... Ahí yo es donde más... Porque es donde más entro en conflicto, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar un... En esta comunidad educativa estas personas también tienen que tener su sitio? ¿Cómo se plantea esto? Yo creo que es lo que más me ha... Así del texto, lo que siempre me ha estado viniendo al leerlo. Yo creo que de todas maneras en este primer... No es por no... No, 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 yo... Vamos, que yo no sé que Belhux... Y tú puedo contestar... Claro, querida, me encantaría hablar con ella y decir, a ver... Pero... Porque... Pero yo creo que cuando ella plantea... O sea, este eje que sintetiza, digamos, estos asuntos que trata Belhux en torno a la idea de crear una comunidad educativa, yo creo que precisamente lo que trata de decir es que hay determinado tipo de problemáticas que se dan cuando intentamos hacer del aula un espacio para la libertad, para la democracia, etc. Que son esfuerzos individuales muy fuertes y que esa comunidad educativa, para empezar, es la que ella plantea como una necesidad, es generar comunidad educativa entre los profesores, ¿no? Entonces, que la respuesta a eso no sea una, la de ella, ejemplarizante, sino múltiples respuestas por parte de todos, de ver qué tentativas se están haciendo, cuáles están funcionando, que haya una crítica también a las que no han funcionado y por qué. Pero claro, eso va más... Yo creo que va un poco más allá de lo que se puede hacer, digamos, simplemente hablando... O sea, podríamos hablar de eso estas dos horas, ¿no? Por ejemplo, contando cómo cada uno nos enfrentamos a esa situación y si es exclusiva de secundaria o no, o si también está en otros ámbitos educativos, en la educación no formal, que también hay veces que yo creo que que gente que sabemos que estáis aquí, que venís de ámbitos de educación no formal, pues también seguramente os encontráis con ese tipo de situación a menudo, ¿no? Pero yo no me gustaría perder tampoco... Claro, es que ella... O sea, tú preguntas acerca de una solución. Ni nosotros ni... Vamos, yo no voy a dar una solución, sino que... Pero lo que sí que se desprende un poco de cuando ella habla de sí misma, de su relación con los demás y de la relación con los profesores, también con los alumnos, es una negociación constante, ¿no? Tanto consigo misma como los replanteamientos de por qué está allí, de cuál es su papel, pues probablemente cuál es tu papel en un aula como esa, ¿no? O en qué se convierte de repente tu papel en... Pues a lo mejor tiene que ser un papel que tiene que ser totalmente nuevo, ¿no? Y no tiene que responder a ningún patrón que haya establecido previamente, ¿no? Probablemente... O a lo mejor no, ¿no? O sea, no es como una solución. Yo creo... Una solución, además, la puedes encontrar, a lo mejor, en un ejemplo, puedes dar la tecla y conseguirlo, pero realmente, con el siguiente caso, vas a tener que volver a... O sea, que realmente tienes que estar reinventando la situación continuamente. Eso se... O sea, que yo parto de esa base y hay veces que tienes éxito y que esto también lo explica muy bien ella, ¿no? Hay veces que va bien, otras veces que no va bien y tienes también que asumirlo como parte de... Sin problema. Claro. Que es así. Pero... Claro, que para mí hay un terreno muy resbaladizo, yo al que me enfrento a diario. Claro, pero precisamente que nos iniciemos, digamos, desde aquí o desde esto que en este momento tú lanzas, yo creo que conecta muy bien con la actitud precisamente de Bell Hooks. Uno, por la cuestión del diálogo. El diálogo no es tanto lo que tú me dirías a mí y lo que yo te digo a ti, sino lo que se produce, digamos, en cada una de las cabezas que escuchan, esa búsqueda de soluciones, ¿vale? Y sobre todo, porque lo que nos damos cuenta es que no es un problema individual, que es un problema colectivo. Claro, los de la estructura, de la cual se ha planteado ahora. De la rigidez, de la estructura institucional, educativa, en su transversalidad total, desde la educación obligatoria hasta la superior, partiendo por la no formal. Es decir, que yo creo que es algo como muy endémico. ¿No? Y también que la propuesta un poco que nos hace Verhux no estaría tanto en la búsqueda de soluciones como en cómo generar, digamos, esa red. La comunidad es educativa, pero también a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que es la generación de una comunidad, la clase como comunidad en sí misma. Es decir, no como... Y además que se hace en el día a día. Me parece muy interesante marcar esta cuestión del feminismo en tanto que el feminismo va a ser el primer momento de discusión que integra todas las diferencias de género, de raza, de clase y que van así como en el mismo paquete a problematizar. Entonces, yo no... O sea, tanto la búsqueda de una solución me parece como bastante infructuosa, sería, digamos, más un intento de hacer búsqueda en ese camino, ¿no? Un poco como el poema de Cavafis, ¿no? De Itaca, de... No es el final realmente donde va a llegar, sino, digamos, como... El proceso así de... Como en ese proceso de negociación dialógico también y en la oralidad, que eso a través de sus textos yo creo que se transmite muy bien. en qué escuela o contextos hemos sido educados, cómo nos vemos a nosotros como profesores, educadores, cómo se ha construido biográficamente esa identidad, cómo influye en nuestra práctica, de qué manera podemos construir en nuestro entorno esa comunidad educativa o cómo compartimos con aquellos nuestros procesos, logros, fracasos, metodologías, etc. En mi caso, mi primera educación fue absolutamente laica en París, en la educación francesa, con lo cual, cuando vine aquí en torno a los diez años, el shock educativo con lo que era la educación pública española fue total, fue total. Me eduqué en un colegio público mixto de chicos y chicas donde eras la diferente, eras como la franchuque que venía de fuera. esa era, digamos, una posición bastante dolorosa, sobre todo por el aprendizaje del idioma, porque no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de castellano, solo me habían enseñado francés, porque el proyecto de vida era quedarse en Francia. Entonces, imaginaros, sin el dominio de la lengua y, digamos, con una nacionalidad que era extraña para el resto, lo que me permitió, digamos, pues vincularme a, pues eso, a todos los niños gitanos, marginales que en mi barrio vivían y trazar ahí una pequeña comunidad de diferentes, que posteriormente con el acceso a la universidad, que por supuesto dentro de lo que era la biografía de mi propia familia, de working class absoluta, humilde, pues no estaba en el plan tampoco. Es decir, en el plan no estaba que una mujer de la primera generación, porque además esto coincide mucho también los que estamos aquí en la mesa, de una generación, que son los primeros generaciones, los niños de la transición española, democrática, lo cual, esto es muy interesante también a entender en ese paso, digamos, del nacionalcatolicismo educativo, que supone también la puesta en marcha de los mecanismos de educación pública ya en una democracia. Bueno, yo creo que las diferencias y los planes a veces que están predestinados para que puedas acceder a la educación pueden romperse también, igual que estas barreras, y yo creo que también, pues con los ejemplos que Belcux comenta de sus alumnos, esa predestinación, cómo puede romperse precisamente porque te encuentras de repente profesorado o gente absolutamente excepcional y maravillosa que te dice que sí, que bueno, que tú podrías estudiar, que por qué no estudias, que por qué tus padres no piden una beca cuando tus padres no saben ni pedir una beca al Estado, ¿no? Bueno, en mi caso, toda la formación, incluso luego, pues la universitaria, pude hacerla gracias a que había becas. Hoy se ha hecho un gran recorte de las ayudas económicas en España a las becas y sobre todo del tramo económico al que puede acceder, por ejemplo, un alumno o una alumna para poder, digamos, continuar estudiando, ¿no? Pues bueno, yo creo que precisamente en esas diferencias y en esas diferencias también que de extrañamiento desde el adentro, digamos, esa subjetividad, esa experiencia, esa tinta diferente, pero también desde la que te produce al que tienes enfrente, ese profesor o esa profesora que te dice no, no, tú sí que tú podrías estudiar, tú has pensado que podrías hacer algo, ¿no? O por qué no te vienes a este laboratorio de fotografía que aquí podemos empezar a revelar fotografías, ¿no? Y podemos, a lo mejor tú podrías hacer esto, es decir, es muy complejo, no es imposible y además yo lo que creo es que un poco a ver el juxi que te da las herramientas, planes, estrategias o por lo menos esa sensación o ese impulso para empezar a pensar en planes y en estrategias que hay que tener, es decir, eso tampoco ni es absolutamente aleatorio, ni creo que el profesorado cuando entra en el aula debe hacerlo poniéndose el automático que en muchas de las ocasiones lo que ocurre puede no ser pelota automático y soltando la elección sino que surge de un proceso de diálogo y de negociación. ¿Cómo nos vemos a nosotros como educadores, como profesores? Bueno, yo en estos momentos estoy como profesora universitaria asociada, esta mañana comentaba precisamente con Cristina, el 80% del departamento somos profesoras asociados, esto que significa, significa que la universidad española, gran parte de la universidad española está también suministrando digamos la docencia con una precariedad de contratos laborales absolutos y sobre todo con gente que no puede dedicar su tiempo completo a todo lo que podría ser el desarrollo de una actividad más intensa en la educación superior entonces bueno a lo que se reduce esto es a lo que puedas hacer en tu clase con tu plan y tu programa yo siento que está muy fragmentado mucho más fragmentado que en secundaria el profesorado y que y que bueno eso va a traer otro tipo de consecuencias como que sea mucho más fácil la privatización por parte de universidades privadas de la educación superior de una forma inmediata como ha ocurrido en la educación superior inglesa no quisiera seguir respondiendo a las preguntas porque a mí lo que me gustaría es empezar a escucharos también a vosotras y a vosotros yo creo que a lo mejor alguien puede responder puede reapropiarse de estos propios términos que es como vosotros os sentís como profesores y os habéis visto y a lo mejor también intentar a lo largo de toda la sesión intentar responder a esta pregunta que sí que parece yo sí que creo que puede llegar a la frustración en enfrentarte a diario con cómo eso a mí no no quiero decir es que yo no lo planteo como yo sé que no tiene respuesta yo no estoy frustrada ni nada que se le parezca pero es que es algo que es a lo que no se está dando ahora mismo respuesta es que claro es que yo estoy a diario con eso y cómo podemos buscar esa solución y entonces a lo mejor el tema yo no encuentro con quién hablar de esto hablo con mi compañero hablo con los alumnos ni caso es que es un sector o un grupo de personas que están pasando de un lugar a otro que que se les titula prácticamente por quitártelos del medio que es que me da vergüenza decirlo pero es que es así y claro bueno pues claro yo creo que en este caso la vergüenza es lo peor que puede pasar yo voy a hablar en esta y leyendo el texto también me he situado más como alumna que como educadora porque es mi proyecto de ahora y es curioso porque se pasa de uno a otro y descubrir que uno es un aprendiz permanente en esta sociedad en la que no se termina nunca de la titulitis esta porque es básicamente se nos titula en la universidad también por quitarnos de encima y también bueno toda esa precariedad universitaria se traduce a efectos económicos por supuesto a efectos políticos y a efectos de que se pierde pierde sentido las clases en la universidad porque ni los alumnos trabajan ni los profesores trabajan no todos pero bueno ni no todos los alumnos por supuesto no me voy a meter yo vengo de una situación así de mucho disgusto ¿no? concretamente esta semana entonces me pilla esto muy sí o sea yo básicamente quiero ya salir o sea yo no soy esa alumna que no quiere estar en la universidad entonces claro pero vamos o sea se lo digo a mis profesores porque hay profesores que me molestan mucho muchísimo y quizás ha sido porque ahora mismo también estoy teniendo pues no sé si a uno de los mejores profesores que he tenido o al único profesor que he tenido ¿no? que es un tipo concreto pues claro pero es un tipo que frente a frente a este espacio político de la clase ¿no? y a este diálogo que él mantiene no lo mantiene dándonos la voz de una forma directa ¿no? no lo mantiene pidiéndonos que hablemos que eso es como lo políticamente correcto él juega con eso él simplemente nos hace hablar él sin pedir nuestra palabra nos la está provocando ¿no? entonces él está manejando eso así y realmente es un tío que te hace querer estar porque te da la confianza de que tú de de llevarte al laboratorio de decirte tú puedes trabajar este texto tú puedes tú puedes decir aquí ¿no? tú tienes que decir o sea eso es como un trabajo que por supuesto el tipo hace a diario de una forma desesperada también porque expresa eso y está muy bien que lo exprese ¿no? y de una forma malentendida porque yo entre los alumnos estoy recogiendo también mucha opinión de alumnos y bueno pues hay quien me tiene y claro lo que tú haces no lo están haciendo los demás entonces ahí entras en un conflicto mucho más envergadura yo creo que no es casual que confluya como un poco la situación de secundaria con la de la universidad o bueno ya no sé si me iré a primaria los que estáis aquí de primaria seguro que diréis lo mismo ¿no? y creo que evitar ese no llamarlo frustración porque no no produce nada ¿no? pero evitar esa situación así y vivirla como algo diario y creo que ya es algo positivo ¿no? porque es señal de que la mantienes si es un problema diario está muy bien porque es un problema que no que no evitas ¿no? a mí me parece que entre lo que ha salido hasta ahora hay una cosa que nos podemos preguntar ¿no? tal y como tú lo has anunciado yo soy esa alumna que no quiere estar en la universidad lo mejor no es que no quieras estar en la universidad es que no quieres estar en la universidad entendida de esa manera y de alguna manera yo creo que también mucho del alumnado de secundaria que no quiere estar ahí lo que no quiere estar es en una escuela disciplinaria que llega la policía al instituto efectivamente bueno con muchos de estos elementos cada vez más radicales pero en el sentido opuesto al de la pedagogía radical que estamos viendo que se están desarrollando entonces quizá una de las maneras de generar esa voluntad ¿no? de participación a la que hacía referencia en el caso de vuestra aula es poder abordar estos temas ¿no? o sea dar pie a que en clase se pueda tratar por qué no queremos estar aquí o por qué vosotros no queréis estar aquí tal como es y también de alguna manera no solamente es una cuestión de darles voz sino incluso de demostrar también la discrepancia de involucrarse de posicionarse ¿no? y de ayudar digamos a visibilizar en parte el núcleo de problemáticas que pueden estar generando en ellos ese tipo de reacción ¿no? y yo creo que es algo a lo que alude Bell Hooks que cuando habla de la práctica liberadora como que nos permite poder hacer esto en clase nos permite evidenciar el acto educativo como un acto ¿no? y como que estamos y esa puede ser nos reconduce otra vez a la comunidad educativa ¿no? a cómo estamos aquí todos haciendo algo que es más que aprender literatura ¿no? es algo más que aprender literatura en el caso de Bell Hooks ¿no? es algo más que eso es un acto educativo en el que estamos todos aquí y en el que las metas nos las ponemos están puestas desde nuestra claro y eso vuelve a la consideración del alumno como neutro y el conocimiento como objetivo ¿no? en el que da igual el alumno como sea el acto educativo tiene que impartir o tiene que direccionar esto ¿no? eso yo creo que de eso habla bastante Bell Hooks ¿no? o sea al principio yo llenaba el programa ¿no? un programa y entonces llenaba todo el tema y tal y entonces luego llegué a la conclusión de que dentro del programa tenía que haber clases que no tuvieran tema ¿no? porque lo que pasaba es que siempre llegábamos en el curso a un momento de crisis ¿no? porque bueno era evaluación continua y entonces la gente se agobia un montón ¿no? porque porque no se sabía lo que se quería y entonces ¿qué quería yo? y ellos ¿qué hacían? y no sé qué entonces yo esas clases eran como de descompresión ¿no? entonces ya al principio que estaba yo muy agobiada con el programa que cuadre y estaba todo lleno y entonces ya dejaba como sesiones como dinero en el programa para porque esas clases en realidad esas eran las clases que más útiles eran para para hacer transparente que que el aula podría ser yo yo la verdad es que en todo el tiempo que llevo todavía no he construido no he conseguido llegar a este nivel tan increíble que habla bell hooks de comunidad sobre todo porque lo que hablábamos antes en la universidad como optativas no sé qué o sea es muy no es como en secundaria que tienes un grupo y tienes un grupo en la universidad es más complicado pero lo que más se ha acercado a todo eso eran estas clases de descompresión en las que la gente de repente decía ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? pero tú ¿qué quieres? es que no sabemos lo que quieres y entonces yo decía ay pero yo a mí también me sorbía porque era como digo claro no están entendiendo nada porque si me lo plantean así es como que no tal entonces yo no he sabido entonces esa era como de no terapia de grupo porque tampoco procuraba yo que saliera de ese nivel de terapia de grupo pero sí un poco de volver una vez más a explicitar qué estamos haciendo aquí ¿sabes? yo obligarme a explicitarlo y aclararme yo misma con los alumnos y los alumnos intentaron entonces aunque era una clase muy instrumental porque era un poco ¿cómo nos vas a calificar? que era lo que siempre está de fondo es como todo ese problema de la comunidad educativa al final queda reducido de ¿cómo me vas a poner la nota? y entonces era ¿cómo convertir esas clases de cómo me vas a poner la nota y cómo me vas a evaluar en volver a hacer la pregunta más abierta ¿no? de ¿qué hacemos aquí? ¿de qué va esta asignatura? pero entonces tal y hacer un poco más transparente el hecho de que esto es un encuentro que es un acontecimiento o sea que que yo creo que muchas veces yo misma no me lo creo que estoy en un acontecimiento con una gente y estoy en un vínculo o sea que yo creo que paso muchas veces por la educación como que doy una clase luego doy otra clase y luego doy otra clase pero ese conjunto de clases son un vínculo son relaciones sociales y eso es un acontecimiento y es un tiempo que tú misma tienes que o sea que a mí me pasa mucho de dar bueno como esa serialidad de las clases pero que no que no te terminas de creer que estás construyendo un acontecimiento y que ese encuentro con la gente constituye algo más allá de ¿me entendéis lo que quiero decir? Sí, además yo de hecho el recurso del acontecimiento que más me gusta la palabra que utilizas lo utilizo mucho porque claro como es obligatorio estar porque los alumnos mismos están por obligación en clase y digo bueno pues ya que es obligatorio estar pues vamos a hacer de esto algo que esté bien ¿no? porque como no tenéis la opción de marcharos o sea que vamos a hacer de esto un acontecimiento vamos a hacer de esto algo que porque realmente muchas veces el arrastrar o sea la energía que hace falta para poner en marcha la clase es grande muy grande entonces y se pierden se nos pierden entonces por lo que sí que es cierto es que aunque Bell Hooks no da no da una solución a eso que podría ser la construcción o no da el cómo se puede hacer sí que sí que nos dice por qué no se hace el por qué no se hace estaba releyendo por aquí una una cita y y bueno eso el un poco el por qué no se haría o por qué no no se genera una una construcción de comunidad y dice así convertir la clase en un entorno democrático es un objetivo primordial de la pedagogía transformadora esta es la diferencia yo creo un poco entre ir a dar una clase y dar un temario vale y enseñar en actitudes en actitud hacia el diálogo en actitudes hacia aprendizajes de 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 vida vale y precisamente en en erosionar esa estructura educativa institucional sobre todo eh que lo que está primando es un tipo de pedagogía tradicional que refuerza la dominación yo ahí por ejemplo me estoy acordando de 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 un programa de revista de la ciencia que había hace poco que se llama eh meditación y aprendizaje y era muy interesante porque Kunsek eh había ido a un congreso que hay en Washington ¿no? que se se está uniendo como eh todas las corrientes científicas que están investigando acerca de cómo funciona el cerebro de cómo funciona el aprendizaje no sé si la habéis visto sí el programa bueno y entonces eh recogiendo lo que tú has dicho del miedo a que se desaten emociones en clase lo que hablaban mucho y hacían hincapié era en que no nos han enseñado a gestionar nuestras propias emociones entonces claro quizá puede ser que lo que se está produciendo es un contexto en el cual eh al democratizar el aula se están dando situaciones de desatar o sea que se desatan las emociones pero nadie nos ha enseñado aún qué hacer con eso ¿no? entonces quizá una vía de posibilidad de solución sea en este proceso de transformación pues eh llenar el vacío que deja a a cómo educar nuestras emociones y nuestras pasiones y hablaba muchísimo del ciudadano y del alumno cómo cómo transformarlo también en ciudadano que me parecía muy interesante porque ahí recogía un individuo que que tiene que también ver que lo que está haciendo con su vida tiene tiene un compromiso social tiene un futuro en el cual va a ser un ciudadano y que el proceso de aprendizaje es es un caminar hacia ahí no es un caminar sin sentido ¿no? lo enlazaba mucho con 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 ese amigo parecía interesante y conectaba un poco su experiencia de ella como como negra en la escuela segregada blanca y cómo ella se sentía un objeto y cómo ella estuvo a punto de abandonar la educación no lo cuenta no sé si lo cuenta en estos capítulos o lo cuenta en otro ¿no? hasta que descubrió a Freire ¿no? o descubrió a educadores que le hablaban desde otro posicionamiento y cómo se podía educar cómo la educación servía para la revolución ¿no? cómo se debían entrar como sujetos en la revolución ¿no? no como objetos ¿no? y eso sí que puede pasar y luego para enlazar ya con el siguiente cuadro que puede ser el de multiculturalidad ¿no? ¿qué entendemos por multiculturalidad? yo creo que a lo mejor podríamos tener un primer debate ¿qué entendemos? si es algo solo racial o también puede entrar temas de clase de género de sexualidad y cómo abordamos la multiculturalidad en el aula nosotros o en el aula o en espacios formales en los que en los que trabajamos y si no trabajamos con la multiculturalidad ¿por qué? o consideramos que no tenemos que trabajar con ella o desde ella ¿no? porque la multiculturalidad no es solo entendida como tema sino también como una realidad ¿no? en la que en la que se trabaja entonces bueno yo introduzco el hilo del siguiente tema pero estos ejes de alguna manera vertebran el diálogo pero bueno van de alguna manera el diálogo de Bell Hooks y el nuestro está entrelazado ¿no? entonces bueno os lanzo esta pregunta ¿no? ¿qué entendemos por multiculturalidad y cómo trabajamos con ella en el aula o qué maneras qué fracasos igual que antes ¿no? qué fracasos qué logros y qué formas de trabajar podemos tener con ella la multiculturalidad siempre se plantea como los que son diferentes que nos expliquen por qué son diferentes entonces yo creo que la multiculturalidad vamos por lo menos es el enfoque que yo le doy ¿no? o sea que porque entonces lo que es reproducir o sea esta cuestión de la diferencia que es tan útil para para la sociedad ¿no? para el fin y al cabo de argumentar y contraargumentar constantemente porque estamos en lugares sociales diferenciados ¿no? entonces para mí la forma de abordar la multiculturalidad suele ser preguntar por la hegemonía ¿no? y no tanto o sea preguntar por la hegemonía en el sentido de yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar lo de la blanquitud ¿no? lo del blanco no se produce ¿no? que la pregunta no era no sobre ¿no? era bueno esto de ser blanco ¿cuándo descubriste que eras blanco? todas estas cosas que en realidad era como ah pero ¿qué era eso? ¿no? porque yo creo que hay una cierta costumbre en pensar siempre la diferencia sobre los sujetos marcados entonces para mí realmente el trabajo muchas veces se vuelve el contrario ¿no? entonces hacer la pregunta extraña yo me acuerdo y la pregunta que ella ¿y tú por qué eres heterosexual? ¿no? que lanzaba la radical gay ¿no? en los 90 ¿y tú por qué toda la gente se quedaba así toda toda apasmada ¿no? de ah hostia que de repente descolocaba porque no era la pregunta entonces yo creo que uno de los retos fuertes es que la mayoría es desplazar las preguntas ¿no? desde que empezasteis a hablar me ocurre una expresión que la experiencia que tuve yo sobre todo como estudiante como alumna es que siempre la cosa se dio cuando hubo fragilidad y yo creo que es un poco también lo que planteas tú que el cambio de pregunta hace nacer la fragilidad y cuando hay momento para compartir esa fragilidad pasan cosas y no en el lugar del control en el lugar del descontrol y luego me acordé de una expresión que no sé si es de Anna Arendt pero que dice que hay que sustituir el conocimiento por el co-nacimiento por la coneissance y en mi experiencia siempre siempre salimos los dos yo y aquel que aprendió o yo no sé decirlo los dos los cuatro los seis los que estábamos renacidos de una cosa que no se sabe muy bien ni hablar porque lo que hubo ahí fue fragilidad pero nuestra sociedad no está muy preparada para la fragilidad yo creo que está preparada para la fragilidad de hecho la fomenta pero siempre que sea un problema personal o sea un conflicto que de alguna manera mantiene las desigualdades que ya hay o sea que yo antes un poco al hilo de lo que tú decías y también retomando lo que dice Belchuch de la relevancia de los medios o sea yo creo que un aula o por lo menos como yo veo el aula de secundaria al final lo que hace es reproducir sin más lo que es la sociedad ¿vale? lo que pasa es que claro ¿qué aula reproduce la sociedad? o sea el aula de un instituto de Pozuelo donde todos son blanquitos o un aula donde la inmensa mayoría son de diferentes orígenes y tal digamos que ahí la segregación ya está hecha por diferentes filtros que ya hemos hablado en otras ocasiones el tema yo que trabajo con gente mucha bastante desfavorecida y tal ¿cómo conseguir que pues eso que los pobres no se vuelvan contra los pobres por ejemplo o sea que que un disturbio por ejemplo no se convierta en vamos a machacarnos a nosotros mismos o retomando el tema del adorno del otro día también o sea ¿cómo conseguir que por resentimiento no tomes decisiones para con tu vida que al final lo que hagan es machacarte a ti o machacar al que tienes al lado ¿no? que es digamos un poco la conflictividad de la clase y eso también un poco en respuesta a lo que tú decías al principio mi manera de trabajar con eso es hablarles de esto o sea no te hagas esto a ti mismo no se lo hagas a los demás tú mismo mediante esa toma de decisiones o de no decisiones lo que estás haciendo es apartarte y ahora mismo no estás domesticado pero la vida te domesticará quiero decir si no te armas de otra manera y que es una manera de amueblar esto o sea de eso hazte competente quiero decir hazte competente o si no pues bueno serás el alborotador pero un alborotador que realmente es incapaz de cambiar nada más que de generar violencia y contra sí mismo y contra los demás claro pero cuando decía fragilidad es justo cuando ninguno de esos mecanismos de reproducción de las fragilidades que nos venden resultan ya es decir ya me da igual que llores mucho ya me da igual que digas que me vas a matar ya me da igual ya me da igual porque ahí donde hemos llegado pues estás en confronto real es decir esas reproducciones pero claro ahí en las palabras es casi y es difícil ¿no? pero es ahí donde entiendes que al otro pasó otro y a ti también y has conseguido algo yo trabajo con niños muy muy pequeños y trabajo fuera de lo que es la escuela lo que es la escuela hago espectáculos con ellos y ellos te desarman en el momento son los primeros y es ahí donde y muchos de ellos están en el momento donde mimetizan todos todas esas fragilidades malísimos listos te comen todo pero tú sabes que pasó algo cuando el niño una vez no te resulta ni en ti ni en él pero eso es muy raro y cómo se hace un proyecto sobre eso pues tampoco sé pues a lo mejor solo con la poesía no sé no sé muy bien no sé muy bien es que me resulta curioso que hables de que a lo mejor solo con la poesía porque por lo menos yo creo que aquí hay bastante gente que piensa que es a través de un determinado tipo de sí de experiencia que tiene que ver con la fragilidad también para entender una propuesta que se sale de lo que habitualmente o del uso del lenguaje al que habitualmente estamos expuestos o de los lenguajes en general sí pero ellos son muy útiles tener también mucha elasticidad es decir tener mucha calle es muy útil porque tienes que crear lugares por donde las cosas puedan pasar y luego explotar pero primero tienen que explotar y es muy difícil es decir casi pides al educador que sea un superhéroe que tenga la calle y tenga la musa simultáneamente siempre tiene que ser un artista de circo y jolín no es fácil performatividad sí yo trabajo ahí por eso estaba intentando pasar eso pero no me es fácil no es fácil el trabajo emocional además es pues eso que no vaya en contra principalmente de ti mismo o sea porque tú también te puedes convertir en un ogro y llegar al instituto y los chavales son tus enemigos o sea y hay muchísimos compañeros y nosotros mismos vamos ya hablo por mí yo mismo en muchas ocasiones que veo que emocionalmente me cuesta mucho no verles como mis enemigos a lo mejor a un grupo concreto o a un alumno concreto tal es que le estoy odiando ¿sabes? y le tengo que ver como una persona le tengo que mirar a los ojos tengo que entenderles que si no lo que pasa es que claro la prisa hace que eso sea mucho más difícil y te pasa en el ámbito laboral y en el ámbito de los afectos y por lo que hablábamos antes porque al final todo está muy bien estratificado para generar en nosotros esos malestares que que si no colocamos bien al final son eso pues psicopatología problemas personales la sociedad es la culpable todo eso estoy viendo que la pregunta que planteo ya al principio que nadie tenía solución ni siquiera nadie pensaba que existiera una solución la solución está saliendo sola que es la empatía o sea si tú te pones en el lugar del otro a través de una pregunta agresiva como porque eres heterosexual por ejemplo una pregunta que no te espera así que te viene fatal en cualquier momento o sea desde eso hasta ser alumna en lugar de profesora hasta no sé simplemente proponértelo que es muy difícil porque te pones en el lugar de la persona que está sufriendo y encuentras un montón de debilidades y de sensaciones que no te apetecen nada entonces es mucho más fácil estar al otro lado e incluso llegar como llegaban profesores míos a reforzar la discriminación a reforzar pues en lugar de la persona tímida la persona complejada la persona con otra cultura lo que sea en lugar de ayudar a integrarla o sea lo que hacen es en muchos casos por lo menos en mi experiencia es poner más barrotes a la jaula en la que está metida esa persona entonces lo que creo que no sé creo que la ser capaz de ser empáticos en algún momento creo que es una solución perfecta muy dura pero perfecta para el problema que se está planteando tengo la suerte de haber estudiado en un colegio en Francia también en un colegio internacional y era extrañísimo yo realmente no tengo ningún recuerdo de primero de primaria o sea de primero de GB aquí en España pero sí de segundo de GB de allí cuando llegué de estar en una clase con 30 personas y que nadie sabía español y yo era nueva no sabía español digo no sabía francés y había un español que lo pusieron en la otra punta y un catalán también español que lo pusieron en la otra punta y éramos todos bueno mi compañera de al lado era noruega el de al lado norteamericano había de todos los países del mundo y fue increíble la verdad o sea en el primer curso te ponen una clase especial donde nadie sabe francés y curiosamente en seis meses todos sabíamos francés y ahí la única que realmente sufría era la profesora porque solo sabía francés y un día lloró en clase porque no nos pudo explicar cosas tan simples como yo que sé tenemos siete años a partir de ese día venían padres de diferentes idiomas claro para reforzar porque había de todo pero no sé ha sido una experiencia que nunca he sentido algo igual porque ha marcado mi vida también para saber entender a la gente sin hablar incluso porque es que no sabíamos comunicarnos así luego los mayores hay para todas las edades también hay hasta hasta primer bachillerato digamos entonces bueno la verdad es que nunca lo he estudiado en profundidad igual ya que estamos aquí algún día podría aportar documentación desde la escuela servicio internacional que en principio se creó para los hijos de la ONU que estaban en París pero ya no es solo de la ONU es para todo el mundo entonces igual podría investigar a ver y traerlo aquí a ver como como ellos educan a gente tan dispersa ¿no? porque teníamos diferentes secciones estaba era toda era dábamos todo en francés era la enseñanza francesa pero siempre cada uno mantenía su sección española en concreto y cuando volví a España pude adaptarme al sistema español o sea que había mucha multiculturalidad entonces para otras sesiones voy a intentar traer información más de cómo organizar Bueno multiculturalidad primero habla de la cultura yo creo entonces claro muchas culturas y se suele entender como generalmente se entiende como razas yo creo ahora los conceptos que se manejan son más dinámicos no vivimos en islas ha habido mucho contacto entre culturas entonces multiculturalidad en realidad sería muchas culturas pero culturas que son mómiles y bueno identidades que son flexibles he hecho una investigación de la historia de mi familia entonces pues con la excusa del parentesco pues me relaciono por ejemplo con distintas personas de distintas clases sociales que eso es muy interesante porque al final tú estás en una clase y te piensas que es lo normal pero luego conoces a otras personas y te enriquecen un montón también pues en asociaciones por ejemplo de participación ciudadana pues uno encuentra distintos tipos de personas y bueno ¿qué más? yo creo que enlaza mucho con el tema de la empatía pero hacia la diversidad es decir ser capaz realmente de de mantener una relación más o menos amistosa con personas muy diferentes entonces claro un grupo de alumnos no solo es que esté la raza y el sexo y el género es que hay muchos tipos de personas y entonces yo creo que es muy interesante que yo creo que Bell Hooks lo comenta un poco que ella ni siquiera pensaba que iba a dedicarse a la educación y luego resultó que le gustaba y tal pero yo creo que hace menciona en algún lado que ella ha vivido cosas como que que había tenido vivencias distintas antes de entrar en educación y claro si tú estás muy te construyes la idea de profesor como muy cerrado estás limitándote y cerrándote a otras experiencias que te enriquecen como persona o sea tú no eres un profesor tú eres pues yo que sé y también pues bueno diversidad en cuanto también a ritmos de aprendizaje personas a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad o bueno pues también el ser capaz de respetar y de estar con esas personas como de igual a igual eso también a mí por lo menos me ha pasado que me ha enriquecido mucho entonces yo creo que la multiculturalidad más que de culturas habla de de diversidad de o sea de ser capaz de llevarte bien con personas que no tienen nada que ver contigo o con lo que tú has vivido entonces ese reto continuo ¿no? anda ¿de dónde salió tú? que has aprendido que yo o sea una parte de la realidad que para mí ha sido ha estado oculta hasta ahora o sea que no he vivido claro porque uno no puede vivir mi vida o sea entonces yo creo que eso no sé quién lo ha dicho lo del el acontecimiento yo o sea yo creo que en la próxima clase que vaya a tener me gustaría decir bueno el destino nos ha juntado aquí a todos podía haber estado en otro sitio en otro lugar vosotros también pero estamos aquí pues aprovechemos y a partir de este momento podéis significar mucho en mi vida o sea porque realmente es que es eso es que tú en tu vida te cruzas con un número limitado de personas y eso es una oportunidad para aprender de esas personas que no 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 no